¡Suscríbete al canal! Bueno, claro, he subido otro vídeo de preguntas y respuestas ayer y subiré otro que aún queda de las respuestas que quedan de las ciento y pico que me hicisteis este fin de semana que molan también, así que atentos a eso. Juan dice, ¿Quién es y qué hizo Nezarek? ¡Fuck, man! En serio, mírate el vídeo de quién es Nezarek. Resumen, Nezarek es una deidad malevolente descrita como... perdón, descrita en un texto pre-era dorada como el odiado Nezarek. Descrito como el último dios del dolor. Es referenciado en el casco de hechiceros, el pecado de Nezarek. El nómada dice que ha visitado un lugar llamado la cuarta tumba de Nezarek en el espacio joviano. Que tiene que ver con los nueve, los nueve son jovianos, ¿vale? There you go, man. Mírate mi vídeo si quieres saber más, ¿vale? Luego, Efran dice, hola, güey, saludos. Tengo una duda, ¿qué piensas sobre las pruebas de Osiris en su estado actual? Yo veo que se ha perdido mucho interés, mucha gente, etc. ¿Crees que añadirá más contenido o se arreglará? Sí, men. Ya han planeado el rework de las pruebas, como dice Dirk. Y no del todo, es decir, además de lo que nos han presentado como cambios a la conexión, al valor de cada partida y de los tokens y de los contratos. Básicamente van a cambiar bastantes cosas del valor de las pruebas. Y sus recompensas también van a añadir armas adepto, ¿vale? Que son mejores versiones que solo se obtienen al final. Básicamente van a mejorarlas bastante, pero aún tienen que mejorar más de lo que nos han comentado y lo harán, ¿vale? Y sí, el estado actual es una mierda. En plan la conexión, el matchmaking, las recompensas, todo es bastante putre, pero mejorará, ¿vale? Un poco. Luego, Jim Powell dice, ¿qué pasó con las facciones? Me acuerdo que en el vainilla las retiraron para mejorarlas, como hicieron con las pruebas. Y luego nunca más supe de ellas. Ya. Ya. Creo que ni ellos están seguros de qué hacer con ellas y de por qué las retiraron. Quiero decir, no estaban mal. Al final, de hecho, habían obtenido una versión de las facciones, de asamblea de facciones, en la que cada una tenía recompensas exclusivas, por así decirlo, si lograba ganar esa facción. ¿Vale? Es decir, había un ornamento, un catalizador exclusivo para cada una de esas facciones. Al menos, o ese par de recompensas guay, sí, molaba bastante. Nos dijeron que no era una de sus prioridades actualmente, pero que eran conscientes de que la comunidad es algo que nos interesa. Eso probablemente es algo que nos han repetido desde hace años. Ya veremos qué más nos tienen que decir, pero por ahora eso es lo último que recuerdo que nos dijeron. Jesús dice... Deja que le doy un trago. Si luz es bueno y la oscuridad, pirámides, es malo, pero hay teorías de que el viajero no es tan bueno como se dice, entonces, ¿quién es el bueno y el malo? ¿Te imaginas que en realidad las pirámides sean las buenas y el viajero el malo y nos ha estado manipulando? Sí, tío, 100%. Creo que el viajero nos puede haber estado manipulando. Más o menos. No quiero decir que ninguno sea malo, ni el viajero ni la oscuridad. Hacen sus pinches vainas, ¿no? Pero sí, el viajero aún tiene mucho que explicar y la oscuridad es el único que nos está haciéndonos pensar, ¿vale? Y se está presentando y tal. Tampoco creo que la oscuridad sea buena, ¿vale? Pero ahora tengo una visión muy neutral sobre ambos, personalmente. Dani dice... ¿Qué relación tiene Calus con el desarrollo de la historia de Destiny y Vanilla? Quiero decir, ¿qué trasfondo tiene aparte de pasarlo teta viviendo como nos pasamos sus laberintos con hámsters? Bueno, tiene su historia, quiero decir, desde Nessus. Nos damos cuenta de que el Leviatán está a punto de llegar a Nessus. Que, por cierto, a ver qué ocurre con Nessus cuando desaparezca el Leviatán. Pero el Leviatán está a punto de tragarse Nessus. ¿Vale? Entonces, eventualmente vamos al Leviatán. ¿Vale? Ahí nos encontramos con Calus, que quiere ver qué onda con nosotros. Somos merecedores de ser las sombras. Me estoy liando con la historia, ¿verdad? O sea, Calus fue desterrado, ¿vale? Fue destronado, mejor dicho, por su hija y un grupo que conspiraba contra él. Y pusieron su nave del Leviatán en rumbo a tomar por, ¿sabes? Un número prefijado que no podía cambiar. Así que no es que pueda hacer mucho ahora mismo. No sabemos cómo se iría al Leviatán, pero ya veremos. Margen de eso, Calus tiene muchísimos conocimientos sobre cómo funciona el universo de Destiny. ¿Vale? Tiene mucho poder. ¿Vale? Y además también está en nuestro sistema solar. Por eso es interesante. Porque está a punto de tragarse Nessus. Quiero decir, esos son de los puntos más importantes por el que nos vimos con Calus. ¿Vale? Porque él quería vernos. Porque se estaba a punto de cargar un planeta. Porque también quería cargarse a Goul. ¿Vale? Tenía sus intereses en cargarse a Goul. Y esa es otra historia aparte. ¿Vale? Ya hice un vídeo sobre ello luego. Mato y dice. ¿Hay algo en el lore que explique por qué nuestro guardián, siendo aparentemente ordinario, es el más poderoso de todos? Prácticamente, si no fuera por él, la ciudad estaría destruida hace mucho. Y por cierto, ¿dónde está Fenchurch Everis? Fenchurch está por ahí buscando vainas para que te des las venda de Neververse y seguir ganándose el pan. ¿Vale? Pero. Ya sabremos más de él, ¿vale? Pero por ahora eso. En cuanto a nuestro guardián. Tío. Tú eres guay, seguro. Yo soy guay. Tú también eres guay. Tú eres... Y tú eres guay. Pero. No todos son guays. Hay un montón de mancos por ahí, ¿vale? Así que no es que podamos decir que nuestro guardián es el más... ¿Sabes? Hay gente que ni siquiera ha terminado la campaña, ¿sabes? Lo que quiero decir. En fin. Depende de lo que hagas tú, ¿no? Es por ejemplo, tú si eres un guardián veterano de Destiny 1, tienes un diálogo totalmente distinto en Destiny 2. Si no, y has empezado en Destiny 2, tienes un diálogo distinto. Así que realmente no somos el mismo guardián y es como que depende de tus acciones. Creo que esa es la mejor forma de responderte. Jorge dice. Ahora con los cambios que pasaron con ciertos exóticos, desaparecerán completamente. ¿O habrá formas de conseguirlos? Habrá formas de conseguirlos a través de un kiosco exótico que te ofrecerá distintas formas de obtenerlos. Como a través de cifrados exóticos, por lo que suponemos, y otro tipo de cosas. Diego dice. Los exo tienen cosa porque se les ve algo ahí abajo. Quizás sí, para sentirse más humanos. Al igual que comen para sentirse más humanos, pero no lo necesitan. El piano nos dice. ¿Hay guardianes con discapacidades? Sí, supongo que los hay. Small dice. ¿Forsaken será gratis como Sirius y el Estratega? Sí. Pero no creo que esté al próximo año. Quizás al siguiente. O el siguiente. O el siguiente. Pero se puede que algún día. Díaz dice. ¿Quién es el nómada? Si bien existe una misión que... ¿Qué? ¿Qué da chur? Una misión de los emisarios de Dispersunus. El nómada es Dredgen. Me hacen dos cuestiones. ¿Por qué el nómada tiene control de los enemigos con las motas que tiene? Pues porque es un poder que le dieron los nueve, si no recuerdo mal. No es así exactamente, creo. Pero algo así. Dos. ¿Qué significa que nos unamos a él o no? ¿Qué repercute con la vanguardia? Bueno, se supone que la aventura de la temporada del nómada en el que decidimos apoyarle a él o a la vanguardia va a tener grandes repercusiones en adelante. Pero por ahora simplemente eso. Que el nómada tiene sus propias intenciones. No están exactamente alineadas con la vanguardia. Y puede que en adelante hayan aún mayores disputas entre ellos. King dice. No tengo preguntas, soy igual. Pero te mando un saludo. Hey, saludos, güey. Benja dice. ¿Hay otra fuerza natural como la luz y la oscuridad? Sí. El Tao. ¿Vale? Está el yin. En lo bueno. Está el yang. Lo malo. Y el Tao. Que es la fuerza, el camino por el que actúan estas dos energías. ¿Vale? Sin el Tao no habría aún algo. Esas energías no harían nada. Ahora os estoy hablando de otra filosofía. Pero no, al margen de eso, poniéndonos serios. No exactamente, pero Sabazún quiere convertirse en una fuerza para causal como estas. Si no recuerdo mal. Elías dice. ¿Qué pasa con los cuentos de los exos cuando se ponen cascos? ¿Cuando se ponen cascos? Ah, con los cuernos de los exos. Ya, he visto ese meme. He visto ese meme. Santiago dice. ¿Por qué más pirámides que viajeros? En teoría debería haber más, ¿no? Pues tío, al menos nuestro viajero se lleva mal con el resto o es un poco antisocial. No lo sabemos. Igual es autista. No lo sé. ¿Vale? Pero respeta al calvo. Aunque, tío, ¿quieres explicar? Un poco quiero decir por mi autista que sea tiene que explicarse porque la oscuridad le está empezando. Da igual. Da igual, me estoy liando. Jen dice. ¿Quiénes son los candidatos para el puesto cazador de la vanguardia? Shiro 4. Anna Bray. Me da palo pasar por todos. Ultron Soft. Otros cuantos. Efredid también. He dicho Shiro. En fin, Rattigerus dice. ¿Crees que Destiny debería darle más importancia a los clanes? Bueno, a principio de Destiny 2, y de hecho en alguna que otra actualización en adelante, le han dado bastante enfoque a los clanes. ¿Podrían hacer más por ellos? Sí, seguro. Espero que lo hagan, ¿sabes? Aunque sean, ¿sabes? Como pequeñas cosas estéticas que marquen la diferencia para que sea algo más que sí. No sé, ya veremos. TheRise dice. Hola, guay. Shin Malfur tuvo contacto directo con nosotros. ¿Se nos puede considerar un Dredgen que protege al nómada y portar armas como la espina? ¿Y crees que lleguemos a tener un poder oscuro similar al de la colmena? Sí, creo que tuvimos contacto casi directo con Shin Malfur a través de la aventura de última palabra, si no recuerdo mal, creo. Y luego, sí, se nos puede considerar Dredgen. Quiero decir, guay, puedes sacarte hasta un título que te llama Dredgen. Y, sí, guay, o sea, un poder oscuro, la Stasis es oscura. Beyond Light, 10 de noviembre, tío. Spectrum dice. ¿A qué se refiere Shin Malfur con que estás explorando lo desconocido? Pues con que estás explorando algo que no conoces. Luis Valencia dice. ¿Existieron guardianes que han podido controlar cada clase en el lore? No exactamente, pero han logrado aprender a otras habilidades de otras clases, aunque sin lograr más cerizarras del todo, porque no hay ningún dato que explique que la hayan logrado del todo. Benjamin dice. Hablando del tema del lore y no de la mecánica del juego, ¿dónde se irá el Leviatán con Kalos? No tengo ni idea, es una buena pregunta. Ya os lo he dicho varias veces, que hemos pensado en ello, en plan, ¿qué ocurrirá? Es decir, ¿cómo va a arrancar el Leviatán del que se supone que Kalos no tiene control? ¿Y qué ocurrirá con Nessos? No lo sé, pero es muy interesante, sin duda. Decid qué opináis abajo en los comentarios. Ever dice. ¿Sabes qué pasa con los números detrás de los nombres de los guardianes EXO? Sí, güey, tío. Es un número de veces que se han reiniciado. Luego. ¿Cómo que cuando Kate muere en el rodeo de la sala de seguridad antes de la pelea donde muere sigue siendo eso? Ah, wow. Eso puede que sea un pequeño vacío en el lore, pero... Pero... Vamos a dejarlo con eso, con que es el número de reinicios y ya está. Gonza. ¿Cómo crees que serían las próximas subclases oscuras? Yo me imagino alguna que tenga que ver con la habilidad de poseer. Puede. Es decir, habilidades que tengan más que ver con cambiar el cómo funciona el campo de batalla que en el DPS. Y se parece que, al menos con estas sí, se están enfocando en alejarse un poco de las típicas subclases del DPS. Es que espero subclases en las que podamos poseer o controlar algunos elementos más del campo de batalla. Y quizás, como se dice, necromancia y esas vainas que veíamos en los bocetos de las subclases 4 en las que estaba trabajando Bungie hace la vida, en 2014 o 2013. Hugo dice. ¿Crees que iremos a la pirámide de Europa? Y si es así, ¿qué nos encontraremos dentro? Caramelos. Sí. O sea, sí y caramelos, ¿vale? En ese orden. Ratijeros. ¿Sabes algo del jefe del laboratorio de la misión en la que vamos a ver? ¿En Destiny 1? Dude, what? ¿Qué malo buscar esto? ¿Me podrías haber dado algún detalle más, tío? Tío, he estado mirando en el orden de Destinypedia y es en plan... Es difícil. Tendría que rejugar esa misión ahora. Me da mucho palabra. So sorry, man. Da más detalles la próxima vez. Da un nombre que pueda buscar al menos. Gonza dice. ¿Qué define a un guardián como hechicero, cazador o titán? Todo se reduce a una elección de ellos. Los hechiceros son unos frikis que estudian, es broma. Somos hechiceros master race. Los cazadores cazan, ¿vale? Son exploradores, son sigilosos, son ágiles, son atrevidos. Y los titanes dan buenos puñetazos. Adán dice... A ver, hay más que eso, ¿vale? Pero se irá a profundizar en detalles que creo que no es necesario mencionar ahora. Adán dice... Espero que te encuentres bien. Gracias, tío. Espero que tú también. Mi pregunta es... Ese jardín que menciona el libro de Lore Desvelar, donde... Desvelar, el velo... Dice que se encontraban al viajero y la oscuridad juntos. ¿Es el jardín negro? Y si lo es, es porque los vex viven ahí. Habían bastantes teorías sobre que sí podía ser el jardín negro. No estamos del todo seguros. Creo que sí. O sea, cuando investigué este tema, yo creo que terminé por inclinarme en que sí podía ser el jardín negro, la verdad. Los vex, la verdad, seguimos sin saber del todo que encontraron en la oscuridad más que un motivo. O sea, estábamos bastante seguros de que habían encontrado un motivo. Por eso rezaban. O sea, eran pinches máquinas rezando. Sí, pareciera que habían encontrado algo, aunque seguimos sin saber del todo el qué. Creemos que era... Pues que pudieran ayudarles a lograr el futuro que esperaban. Y sí, sí, puede ser. Samuel. ¿Cuál piensas que es el mejor exótico de todas las incursiones de Destiny 2? Toque de maldad, diría yo, ¿no? ¿No? Luego Mitoclasto. Y luego Galahum, que no es exótico de incursión, pero casi siempre tocaban incursiones. Benjamin. ¿Por qué Rasputin no detectaba la pirámide de la luna, pero las demás pirámides sí? La pirámide de la luna estaba dormida, por así decirlo. Es como que Eris la despertó, además de las pesadillas, algo así. Además de que no está activa, precisamente. Las otras naves, vimos al final de la cinemática de Destiny 2 Vanilla, cómo se abrían y avanzaban. Y hemos visto la de Europa está abierta. Las otras están lanzando escamas. Pero la de la luna no es que haya hecho mucho más que atraernos y se parece un poco más dormida, por así decirlo. Quizás sea eso. Y también estaba la anomalía... Es verdad, igual. Miguel dice... ¿Cómo pedir de nuevo la armadura de solsticio para iniciar la armadura si la borré accidentalmente? Espero que la puedas obtener a través de Balevante. Y si no, quizás en colecciones. No estoy seguro, pero es que... Sí, supo que a través de Balevante. Y si no, pues igual hay un bug con eso. Anthony. Saludos, Guardian. ¿Sabrás si tienen pensado hacer alguna carrera de colibrís como en Destiny 1? Se la han preguntado varias veces sobre la SRL. Lo último que le respondieron creo que era en plan... Buena pregunta, pero no hablaremos sobre eso hoy porque no nos queda tiempo. Esperemos que haya SRL. Quiero decir, todo el mundo la quiere, ¿vale? Así que sí. Esperemos. Rodrigo, ¿qué pasó con el guardián que estaba atrapado en el Todopoderoso? ¿Se supo algo más? Qué palo buscarlo, vamos. No sé si llegaron a responder esto, por lo que estoy leyendo. Aquí se están preguntando el cómo lograron atraparlo. Por ahí dicen que podía. Hay una teoría de que podía tratarse de un agujero oscuro, ¿vale? Lo que explicaría la trampa. Y de todos modos... Yo qué sé. Si está en un agujero oscuro puede que esté más atrapado de lo que creemos. Y que ni siquiera se encuentre en nuestro sistema solar exactamente. Quizás al estamparse el Todopoderoso se liberó por fin y empezó a rolar por ahí una vez su espectro lo revivió. Es un poco teorizar creo. Me parece que no hay una respuesta por ahora. Quizás sí, pero habría que... O sea, no creo que haya una respuesta que pueda encontrar rápido en internet. Habría que leerme todo el lore. Luego, Isma dice... ¿Crees que en el cosmódromo contarán con una versión nevada en algún momento del año? Esperemos, estaría guay. Quiero decir, al menos habría parte del cosmódromo nevado remasterizado con Rise of Iron. No creo que vuelva exactamente. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. De hecho, puede que vuelva el de Rise of Iron que estaba nevado. Quién sabe. No hemos visto exactamente cómo regresará el cosmódromo. Spartan dice... ¿Cuál crees? ¿Qué es lo que crees? Espera. ¿Qué está más roto en todo el juego? Saludos de Spartans... Saludos de Spartans... Saludos, güey. Pues, ¿qué es lo que más roto está en todo el juego? Joder, es que han nerfiado tantas cosas. Estoy recordando tantos buenos exóticos y eso. No sé. ¿La carga de hombro del titán? Decid vuestra opinión abajo en los comentarios. Es que, ¿sabes? No me quiero liar mucho con esta. Ahora no me viene así más. Revan dice... ¿Lisander volverá a tener importancia en tramas futuras? Espero que sí. A un personaje interesante. ¿Es posible que la desconocida conozca a Praedith? Es posible, ¿vale? Ambos saben de vainas temporales. Sí. Ahí lo dejo. Quiero decir... No hay datos en el lore que nos puedan responder mejor a esto, creo. Iván Gallegos dice... ¿Cómo es que la Legión Roja en la campaña de Destiny 2 supo exactamente dónde nos encontrábamos? Saludos desde México. Gould está chetado. Y su ceguez por obtener aún más poder y su avaricia y su lo que sea, le llevó a encontrarse con nosotros y decir... Eh, este sistema solar no está mal. Vamos a volar el sol. Ya. Cargarnos a todos. Bueno, eso si no nos logramos hacer con el calvo de los poderes, ¿sabes? En plan... Si de este viajero no quiero darme los poderes, me cargo el sistema solar. Bueno, algo así. O sea, es casi como que se toparon con nosotros. Me parece que no tenían como un objetivo. O sea, igual sí habían detectado al viajero antes y venían hacia él. Algo, no sé por qué, me hace recordar como que... Se habían topado con nuestro sistema y no era tan a propósito. No, en verdad sí, supongo que sí que venían a propósito. Es que ahora no recuerdo tanto de la Guerra Roja, pero supongo que sí. Luego. Valeza. ¿Es Shin Malfure? Ay, oh sí, sí, tío, sí. ¿Qué estoy diciendo? Desde The Day King King sabemos que... Que me parece que era por una especie de baliza que activaron los cabal que se encontraban en el acorazado. Que les explicaban a los otros cabal que podían lograr bloquear la luz de los espectros. Y básicamente los cabal de al menos la era del rey de los poseídos que había en el acorazado. Le dieron información al resto del imperio cabal sobre cómo bloquear la luz de los espectros. Le hablaron del viajero y probablemente eso fue lo que llamó la atención. De hecho, hice un vídeo hace la vida, mucho antes de Destiny 2 y de saber nada de Destiny 2. Que explicaba cómo comenzaría Destiny 2 y la clave con eso. Yo no sé cómo no me he acordado, pero sí es eso. En fin, mordianes. Espero que os haya gustado el vídeo. Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si aún no lo estás. Campanita. Lo siento por esas palmadas si tenías auriculares. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.